Hola chicos, soy San y estamos de regreso en Finance and Freddy's Security Breach Morph Este juego de Roblox donde podemos encontrar las nuevas skins de Finance and Freddy Y ojo, que también han salido unas nuevas skins para poder comprar con Robux Que también vamos a conseguir en este video Bueno, vamos a empezar rápidamente porque hay muchas skins todavía para poder conseguir De hecho, hace poco hubo una última actualización donde han puesto más Y quiero ver a este Frozen Foxy y también a este Foxy de Fuego que se ven geniales Bien chicos, para poder conseguir la primera skin vamos a tener que irnos hasta esta antorcha Que por cierto, se encuentra en el mismo lobby La pista que nos dan para conseguir a este Foxy de Fuego es Conseguir en primer lugar la antorcha Luego tenemos que llevarlo hasta la entrada y encender un camino Que nos va a guiar hasta esta nueva skin A ver, vamos a intentar, ya tengo la antorcha Por aquí justo vi, aquí está Esta es... Encendemos el camino Uy, a ver Ya, ahora sí, ya tenemos este camino y vamos a seguirlo Es el camino de fuego que nos tiene que llevar hasta la nueva skin de Foxy Y vamos a ver qué tal es A ver chicos Ah, esto es... No, acabamos de conseguir ya la nueva skin Por fin, tenemos al Foxy de Fuego De hecho, las dos skins que me parecían más interesantes Era, uno, este Foxy de hielo que se compra con Robux Y también este Foxy de Fuego que se ve genial Miren nada más cómo salen las llamas Es como un Foxy... Ah, es como un Foxy Fénix o algo así Mire, el fuego que le está saliendo al pobre se debe estar quemando Ah, bueno Vamos a pasar a la siguiente skin Ahora, para poder conseguir este skin A ver Me parece que este está aquí Sí, chicos Porque habíamos visto ya este sombrero que nos estaba esperando Y bueno, se trata de el Mafia Boss Que es el jefe de la mafia Foxy Con ese traje blanco Bueno, vamos a ver qué tal es esta skin De hecho, la pista nos decía que estaba por aquí cerca Así que no fue muy complicado poder conseguirlo Y aquí tenemos esta nueva skin Esta nueva forma de Finance and Freddy Security Breach En Roblox Es el Foxy jefe de la mafia Con este traje blanco Esa corbata roja Y ese sombrero Y esos lentes que le han puesto misterioso Bueno, me dirán en los comentarios Qué tal les parece este skin Obvio que también voy a hacer un short con este personaje Lo voy a subir a mi canal de short El link abajo está en la descripción Y bueno, pasamos a buscar la siguiente skin Y empezamos bastante bien Porque ya estamos consiguiendo varias skins Y bastante rápido Ahora, a ver La siguiente pista que nos están dando Es para irnos hasta A ver, dónde está este lugar El Raceway A ver Este mapa que tiene este camino Esta pista de carreras ¿Aquí será que podemos conseguir la siguiente skin? A ver, chicos Nos hemos ido con el personaje de Foxy ¿Y dónde está? Voy a cambiarme por acá Listo Ya está Ahora Hay que buscar al fantasma Nos dicen Bueno, por lo menos la pista dice Que este personaje Este fantasma Se encuentra aquí Esta skin A ver ¿Dónde? ¿Alguna pista? ¿Por dónde está? No lo veo ¿Dónde puede estar escondido? A ver Por acá hay una especie de Ovi Que no había visto antes Que podría ser tal vez acá Lo que está acá en las paredes Pero No se ve el fantasma por ningún lado A ver, chicos Eso es lo único que hasta ahora estoy Es con A ver Estoy Descubriendo Y creo que podemos saltar por Esos bloques No, sí Arriba Parece que está A ver, a ver Parece que lo acabo de ver Creo que está aquí arriba Si saltamos No nos vayamos a caer Un salto más No Bueno, hay que intentarlo otra vez más Parece que hay algo arriba Y puede ser Porque no recuerdo haber pasado por este Ovi Cuando conseguí las otras skins Las otras formas de Freddy's A ver Aquí es Este es el fantasma Sí, ya lo tenemos Y ahora Hay que hacer un último salto A ver si logramos Uy, no Si no lo hago Pues me caigo de nuevo No lo voy a poder encontrar A ver Listo, chicos Es el Ghost Foxy El Foxy Fantasma A ver Quiero ver cómo se ve esta skin Parece que está interesante, ¿no? Cómo se verá todo transparente Bueno, aquí sale de color blanco No No sé Vale Miren Qué buena skin Díganme en los comentarios ¿Qué les parece Este nuevo Foxy Fantasma Alabrosi Está genial, ¿eh? Bueno Una nueva skin Y vamos a pasar a buscar al siguiente A ver Acá nos dan una pista interesante Para poder conseguir al siguiente Foxy Nos dice que tenemos que ir hasta el museo De hecho Hace rato cuando estaba jugando Vi por acá un sombrero Miren, aquí está Que puede ser Y todo indica Creo que es este de acá El Foxy De la mafia A ver Vamos Debería ser este sombrero Aquí está El mafia Foxy Otro integrante de la mafia Acabamos de encontrar A ver Supongo que será Como el Como el anterior Jefe de la mafia Pero solamente Con el color del traje cambiado Porque son bastante parecidos De hecho Uno tiene el color blanco Y este de aquí Tiene el traje de color negro Ese es el cambio Que le han puesto Con unos guantes blancos Sigue teniendo el mismo sombrero También tiene por ahí Esos lentes Y también Ese corbatín Bueno chicos Este es El otro personaje De Foxy El personaje De la mafia Se ha A ver Se ha metido en la mafia Foxy Y ahora vamos a pasar A buscar La siguiente skin Chicos Para poder conseguir Al siguiente personaje Vamos a tener Que seguir Las pistas Que nos indican De hecho Me estoy dando cuenta Que en el A ver En el mapa de Fastgate Podemos encontrar Varias skins Miren Por aquí está Este Caballero De Freddy También está el Freddy Disco Y hay varias Así que Nos vamos para allá Ahora mismo Y vamos a buscar Al siguiente Personaje La siguiente forma De Finance and Freddy Security Bridge En Roblox Porque hoy En este video Tenemos que conseguir Todas las últimas Skin A ver Estoy En el Fastgate Acá Se supone Que debemos Encontrar Varias De estas Skin Y bueno Vamos a comenzar Yéndonos Hasta una De estas Máquinas Arcade Donde están A ver Donde están Donde se han Escondido Por aquí También Hay un código Para poner Ojo con eso El código Es 78 2 Y luego Ponemos 7 A ver Con eso Ya podemos Ingresar Y adentro Vamos a conseguir Otra skin Más Que viene a ser A este Liberi Freddy No Es el Freddy Estatua De la Libertad Se cerró La puerta Es el Freddy Estatua De la Libertad Ya a ver Ahora Vamos a Convertir No Miren Este Freddy Está genial Con la Antorcha Que le han Puesto Y creo Que En la Otra Mano Lleva No lo Sé Como un Documento O algo Así A ver A decirme En los Comentarios Que les Parece Esta Nueva Forma De Freddy A mi Me gusta Bastante Está Genial Pero Todavía Quedan Más Skin En Este Mapa De hecho Ahora Estamos Yendo A buscar Otro Más Se Trata A ver Que me ha Salido Acá Hay como Un letrero Y me dan Algunas Creo Que podemos Mezclar Las pociones Son algunos Hechizos O algo Así Rojo Azul Azul Me da Un skin Si mezclo Rojo Azul Y amarillo No se sabe Que es lo que Pasa A ver Vamos a Mezclar Ya va El rojo Ya va El azul Y falta El amarillo Que pasa Que pasa A ver Me dan Rogue No Se Vale No Me encogieron Me volví Pitufo A ver Y ahora Como hago Vamos a mezclar El rojo Vamos a mezclar Ahora también El azul Y ahora El amarillo A ver Que pasa Si me regresan No me regresaron Bueno Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer El primer hechizo Mejor Creo que No debimos Hacer el segundo hechizo No pensé Que me iba A volver Así Ya Y ahora Le ponemos El azul Ah Y con eso Ya desbloqueamos Al necromante Tenemos La skin Del necromante De este hechicero A ver Vamos a ver Donde está Vamos a convertirnos En el necromante Aquí está No Que Épica Skin Ah Que épica Miren Nada más Es un Bonnie Que levita Que tiene Ese bastón De mago Una capa Y además Es de neón Es una skin De neón En Faina San Freddy No Está genial Este skin De hecho También voy a subir Un short De ese skin En el canal Así que Tienen que pasarse A verlo En mi canal De shorts Está genial Está genial Por acá también Vamos a encontrar A ver Otra skin En las plantas Donde puede ser Acá tal vez Acá hay una flor Esto es Chicos A ver Tenemos Al A ver Alfredi Florero Alfredi De flor A ver ¿Dónde está Dónde está Ese skin Listo Chicos Ahora sí No Miren Nada más Que skin Es como Es todo verde Y bueno Tiene unas hojas Por ahí No También está Bastante gracioso Y bueno Me gusta bastante El diseño Que le han puesto Esta es la nueva skin De Freddy Freddy planta El Freddy Flor Y bueno Todavía quedan Más Formas En este mapa De hecho Estamos encontrando Creo en este mapa Más formas Que en todos los demás Y esto es básicamente Porque este mapa También es nuevo Y ha venido Con la última Actualización De este juego Ahora Para buscar La siguiente skin Hay que ir Hasta el último nivel De hecho De hecho Acá hay una puerta Que también Luego vamos a abrir Para poder sacar Otra skin Más Y ahora Vamos a buscar Por acá A ver Entre las máquinas Yéndonos Hasta el último Vamos a conseguir A la última A ver Donde está El último Tenemos que ir Hasta el último Ey Por ahí Vi un casco Vamos a tener Que regresar Por ese casco Aquí está La espada El caballero Freddy Acabamos de conseguir Al caballero Freddy Hemos tenido Que quitar La espada La pista Nos decía Que teníamos Que usar Mucha fuerza Para poder Quitar Esa espada Y bueno Ya lo tenemos Y aquí está También La otra Skin Más El caballero Freddy Ya lo tenemos En nuestro inventario Uy no Con ese escudo Y esa espada Y ese casco Y esa capa Todo Buenísima Esta skin Buena No de hecho Cuando empecé El video Dije que El foxy De fuego Y el foxy De hielo Iban a ser Mis favoritos Pero este También Está genial Está muy buena La skin Bueno chicos Ahora Vi hace un momento Un casco Por acá Y voy a regresar Porque creo Que ese casco Nos va a dar Otra skin Más Otra forma A ver Donde está Aquí está Ahora si Tenemos el casco Y me pongo el casco Pero aquí no termina Para poder conseguir La siguiente forma Tenemos que ir Justo al frente De la escalera Aquí Vamos a ingresar Y luego No Uy Me caí Caímos en una piscina O algo así Y bueno Aquí es donde vamos a conseguir La siguiente skin A ver Donde está Aquí debe haber otro casco Y listo chicos Lo tenemos Está el Diver Freddy Es la siguiente skin Ahora Vamos a probarlo Y vamos a ver De qué se trata O sea Es como un buzo A ver Aquí está Aquí está Lo tenemos Es un buzo Es un Freddy buzo Uy No Miren Nada más Tiene el casco El oxígeno También atrás Un arpón No Está completo Este traje Es el Freddy buzo No Está genial También Muy buen traje Y bueno Es A ver Es algo lento Sí Bueno Supongo que será Por el mismo traje Pero el diseño Está Bastante Bien De hecho De este personaje También voy a subir Otro short Así que Pasan para dejar Sus comentarios Y también para verlo En mi canal de shorts Y también voy a subirlo En mi canal principal A ver Ahora El siguiente personaje El disco Freddy A ver La pista nos dice Que está cerca De unas máquinas Arcade También Así que tenemos Que ir a buscarlo Por acá hay varias máquinas Detrás de las máquinas Donde Donde A ver Puede ser acá Aquí hay una pita Que está Listo Chicos Tenemos al disco Freddy No ha sido tan complicado Encontrarlo Ahora ya tenemos Esta nueva skin Vamos a probar Y vamos a ver Qué tal es Este personaje Con ese cabello Que le han puesto Y con ese traje también A ver Disco Freddy Oh Es un traje blanco Y celeste Tiene como un rayo Justo en el centro De color celeste Un corbatín Ese cabello Que le han puesto También Uy Y este si es algo rápido Este Freddy Está muy gracioso Bueno chicos A ver que los ataco Ah Los ataco Miren con este disco Freddy Bien Ya nos quedan Muy pocos personajes Para poder conseguir Y el siguiente Debe estar por acá La pista Nos manda Por las máquinas Arcade Busqué abajo Pero no hay nada Así que tenemos que subir Hasta el último nivel Para seguir buscando Por acá A ver si hay alguna pista Que es lo que nos decía Donde está A ver Aquí están las pistas Nos dice Que está Su sombrero Está en una de las máquinas En una de estas máquinas En cual podría ser Donde está Ah aquí está Aquí está chicos Ya lo vi Y vamos Que lo tenemos Justo encima De esta máquina Verde Y aquí está Tenemos al Sheriff Freddy La siguiente skin Hemos logrado Conseguir su sombrero No sé por qué Está acá en las máquinas Seguro habrá estado jugando Y se le olvidó O algo así Y ahora Vamos a convertirnos Para poder ver También a esta nueva skin El Sheriff Freddy En nuestro inventario Uy no Tiene el sombrero Una soga Tiene una pistola O sea Es todo un Sheriff Hasta tiene también La estrella en el pecho Del Sheriff Acá No Si está buenísimo También ese skin Ya cada vez Nos van quedando Pocas formas Para poder encontrar Y ahora Para la siguiente skin Nos dice En el museo A ver La pista dice Que está en el museo Voy a ir Por la otra skin Que es No sé Es como Es un Bonnie Que nos dice Que se encuentra En el atrio También Así que será Motivo para poder Buscarlo Vamos al atrio Y luego vamos a ir Al museo Para conseguir La otra skin A ver Uy no A ver Lo difícil acá Del atrio Es que es bien amplio Así que vamos a tener Que buscarlo Donde está el droid Bonnie A ver Si por acá Lo encontramos cerca Donde puede ser Donde está escondido Droid Bonnie Acá Acabo de ver algo A ver chicos Uy se movió Se movió Esto es No Es el droid Bonnie Lo tenemos Bien Pero que es eso No sé Es como Una energía O algo así Bueno de todas formas Ese droid Bonnie Es un mago Es un hechicero También Y bueno Es parecido también Al otro necromante Que encontramos A ver Donde está Esta skin Ala No Que épico Uy se parece algo Al necromante Se parece Ha cambiado un poco En el color Pero igual Son hechiceros Los dos Está genial Miren También es de neón Wow Aquí poniendo Skin de neón En el Finance and Freddy Security Breach En Roblox Con esta nueva Actualización Con este nuevo Mapa Y estos nuevos Personajes Que han venido Muy Está buenísimo A ver Ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Es Conseguir Ahora sí Ahora sí Chicos Aquí hay otro Skin que vamos a necesitar Ayuda De dos De dos jugadores Para poder encontrarlo Pero ahora Nos vamos a ir Hasta el museo Porque hay que buscar Otra skin más ¿Dónde puede estar? Hace un momento Cuando estaba jugando Me encontré Con A ver En una de las habitaciones Había como Una pista Y supongo que debe ser Esa la skin Así que nos vamos a ir Para allá Ahora mismo Si tenemos suerte Si es Y ya no tenemos Que seguir buscando Si no Vamos a tener que buscar De habitación En habitación A ver Puedo entrar por acá No Mejor me voy a A ver Vamos a poner un poco De luz Listo ¿Será que aquí estaba? ¿Dónde está el Freddy? Uy no Ya chicos Lo tenemos Aquí está la skin Es el Wizard Foxy No Si era esta skin Y ahora Vamos a verlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la skin? Ah Wizard Foxy Ah Espera No Me sale que todavía No lo he conseguido No Aquí está Ya chicos Tenemos Esta nueva skin No Pero ¿Qué está pasando? Están viniendo Los magos Aquí A este mapa Miren Hemos conseguido Al Necromante Al Druid También Bonnie Ahora viene Este otro mago También Foxy Que se le ve Bastante bien Miren Con ese traje Es medio azulino Con el sombrero Y hasta Tiene ese bastón De mago Y a ver chicos Ahora vamos a pasar A buscar a la siguiente skin Que es este Freddy piloto Que necesitamos abrir Primero la puerta Con la llave Amarilla Bueno Es por eso Que he regresado Hasta el museo Porque por aquí Me parece Que vi esa llave A ver Si no me equivoco Fue en esta habitación De Freddy Ah No Entonces Tiene que ser En la siguiente habitación Bueno En una de estas habitaciones Estaba la llave Así que por eso Hemos regresado A ver si esto se puede No Aquí tampoco Bueno Hay que buscar Nos queda todavía Uno más O dos Y bueno Chicos Estoy seguro Que por aquí vi Esa llave amarilla Y después Tenemos que regresar Ojo con eso Con la llave Para poder abrir Una puerta Y ahí recién Y ahí recién Vamos a conseguir Ese casco O ese sombrero De piloto Y también Vamos a conseguir Una llave púrpura Aquí está Bueno Hemos logrado Conseguir la llave Y ahora Nos vamos a llevar Esta llave Para poder abrir Esa otra puerta Que tiene Esa lámpara De color amarillo Bueno chicos Esto ha sido La primera parte Ahora Nos vamos Hasta el Fastgate Porque aquí Es donde Está esa puerta Bien Según lo que Nos dice la pista Con eso Vamos a poder Conseguir Este Freddy Piloto Y después De eso Vamos a conseguir Una llave púrpura Que a la vez Nos ayuda Para poder conseguir Otra skin más Aquí está Esta es la puerta A ver Si funciona La llave Vamos a poner Esta llave acá Uy Miren acá Hay varias Cosas Que han dejado Es como en desuso Está bastante Desordenado Aquí está La llave púrpura Que se los dije Y aquí está A ver No sé Si se logra ver Es como Es un sombrero De piloto Y listo Acabamos de conseguir Al Freddy Piloto Al Pilot Freddy Pero también Donde está A ver Aquí Me voy a llevar Esta llave Porque luego Lo vamos a necesitar Para poder abrir Otra puerta más Ahora Vamos a transformarnos En este Freddy Porque yo también Quiero ver Este skin Es bastante Curiosa Donde está Es el Freddy Aquí listo Lo tenemos El Freddy piloto Viene con este Sombrero Aparte también Bueno con su traje De aviador Si está muy bueno Chicos Les recomiendo También bastante Este skin Y después De haber conseguido Esa llave púrpura Me pregunto Para que otra skin Servirá Miren nada más Como camina Y como avanza Ah listo Está listo Para atacar Nos quiere atacar No vamos a esquivarlo Bien Chicos Ahora con esa llave púrpura Vamos a tener que subir Por las escaleras Porque por aquí Vamos a encontrar Esta puerta Que está justo Al lado de estas máquinas Abrimos la puerta Y adentro hay Uy que es esto El Wizard Freddy Otro hechicero Más No Es el Wizard Freddy Que épico Bueno vamos a ver Este skin Ya estamos consiguiendo Bastantes hechiceros Con esta última Actualización A ver Donde está Aquí lo tenemos El Wizard Freddy Con ese traje Miren De color azul Ese sombrero Y es de neón También Está brillando No Que buena skin Está buenísimo Que lo hayan puesto De neón Varias de las nuevas Skin de la última Actualización Son de neón Están bien Están muy buenas Y miren Ya nos quiere Lanzar un hechizo Este Wizard Freddy Ahora Ya nos quedan Pocas skins Ahora nos vamos a ir Por donde está El soldado Vámonos por el soldado La pista nos dice Que también está Por una máquina Por una máquina De juegos Así que vamos A subir A ver Que nos está diciendo Jugando Si está jugando Aquí también En el Fastgate Donde puede ser Bueno solamente Tenemos que buscar Un poco más Por estas máquinas Ya hemos buscado Hace un momento Donde conseguimos Al Sheriff Así que supongo Que por aquí No habrá mucho Que buscar Vámonos por las máquinas Que no hemos buscado Aún Que son estas De acá A ver Estas No Por acá No hay nada A la vuelta Todavía quedan Algunas máquinas Que podríamos Encontrar A ver Donde estás Donde estás Por aquí Se supone Que debe estar Por acá Porque Ya aquí está Chicos Acabamos de encontrar Al soldado Freddy Que ha dejado Su arma aquí En las máquinas Mientras ha estado Jugando Y bueno Es momento De transformarnos En esta nueva Skin Ahora Si ya nos quedan Muy pocos Ahora nos queda Todavía la skin Donde necesitamos Ayuda de otro Usuario más Y aquí lo tenemos El soldado Freddy Que dejó su arma Por estar jugando En las máquinas No Buenísima skin También Otra De las nuevas Formas Dicen por ahí Que luego van a venir Los Freddy De Poppy Playtime O sea también Con esos trajes Que estarían Buenísimos Y obviamente Los voy a subir También en el canal A ver chicos Pasamos a buscar La próxima skin Nos dice Donde está la pista A ver Dos jugadores Bueno Eso vamos a dejarlo Por un momento Y vamos ahora A buscar Necesitas la llave Del fast skate Que Me parece Que vamos A encontrarlo En las alcantarillas A ver Vamos a irnos Hasta allá Ya que cuando Estaba jugando También me pareció Que lo vimos Por ahí Así que Bueno Sirvió de todo Después Antes de hacer El video Pues estar jugando Un buen rato Aquí en este mapa Porque ya sé Donde están Algunos de los objetos Y para poder Conseguir también Las skins A ver Las alcantarillas Donde estaba Por aquí Me parece que Lo vi Por aquí cerca Estaba Yo recuerdo Que estaba Ah Este es A ver Este creo que es Aquí está Esta es la llave Es la llave Si si chicos Tenemos la llave Del fast skate Y ahora si Recogemos Tomamos esta llave Y nos vamos Ahora a regresar Porque vamos a utilizar Esta llave En el último nivel Tenemos que subir Hasta el nivel 3 Ahí es donde Lo vamos a usar Para poder conseguir A esta otra skin A ver Ahora hay que subir De hecho Este Freddy Es otro Sony Es un Freddy Sony Así que Supongo que será Bastante veloz También Donde está Hay que ir Hasta el último nivel Y por aquí Vamos a encontrar Una puerta Aquí está Es justo El que está al frente Es aquí donde Vamos a poner Esta llave Chicos Ya con esa llave Creo que podemos Conseguir ese skin A menos que nos pidan Todavía otra cosa más Abrimos por acá Y ahora sí Lo tenemos Acabamos de conseguir Al Sony Freddy Bueno Bueno Vamos a probar la skin Pero Desde el ya Yo me imagino Que debe ser una skin Mucho A ver Muy pero Muy 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 veloz El Sony Freddy A ver Vamos a probar Esta skin A ver Que tan Uy no No pero si es Rapidísimo Wow Hasta creo que Es más veloz No Me estrelle Se murió A ver Ahora Donde Nos vamos Rápido Tenemos La nueva skin De Freddy Miren Pero que veloz Que es Otra vez Es en serio Bro Bueno chicos Vamos a pasar A conseguir La A ver Una de las últimas Skin Porque para poder Conseguirla Necesitamos ayuda De otra cuenta Más De otro amigo Y es por eso Que aquí ha venido Mi hermana Para poder pararse Sobre este bloque Y bueno Yo me voy a parar En el otro bloque Y con eso Ya abrimos El portal A ver Nos quedamos Unos segundos Y luego Aquí podemos Conseguir Uy Que es esto A ver Es el Sea Monster Freddy Es el Freddy Monstro Marino A ver A ver Este si se ve Bastante Bastante A ver Bastante fuerte Se ve bastante Misterioso Donde esta Este skin A ver si Lo encontramos Por acá Donde se fue Aquí esta Es el Sea Monster Freddy El de color Púrpura Y con eso Pues ya tenemos Prácticamente Todas las skins Solamente nos faltan Las que son Con Robux Y que vamos a comprar En un momento Vamos a convertirnos En este Monstro Freddy Y bueno Chicos Están todas las skins Sin Robux Este era el último Que nos faltaba Miren Es de un color Púrpura Tiene una aleta Por ahí también No Si esta buenísimo También Díganme en los comentarios Que les parece Tenemos La skin Del Monstro Marino En Finance and Freddy Security Bridge Morph Y que Próximamente Va a sacar Más Y más Skin Obviamente Todos lo vamos A conseguir Y ahora Para poder Completar Este video Y para poder Tener todas Las skins Vamos a conseguir Las últimas Formas Que son 4 Son 4 Aunque aquí Se ven 3 Y son Con Robux ¿Cuánto cuesta? A ver Vamos a tener Que ir hasta La tienda Yo A 119 Robux Bien Chicos Vamos a comprar Este nuevo Paquete De Foxis Para poder Ver Estas últimas Skin Nos ha costado 119 Robux Pero las skins Están Buenísimas Yo quería Tener De todas Maneras A ese Foxy De hielo A ver Dónde Están Aquí Está Es el Frozen Foxy También El Glamrock Foxy Y también Está el Foxy Pirata Wow Chicos A ver Y último Está el Glamrock Bonnie También No Lo sabía Ah A ver Yo sabía Que iba Estar Buenísima Este Skin De hielo El Frosting A ver Es el Congelado Es el Foxy Congelado Miren Nada Más O sea Otra De las Cosas Que también Me gustaría Aquí En el Juego Es que Pongan Tal vez Algunos Ataques O Algunos Poderes Que puedan Lanzar Las Skin Y con Eso Pues Ya Sería Pues Lo Último Digamos Para Ver Este Juego Oh Qué Bueno De Viene Con Su Traje Es A ver Todo De color Rojo El Foxy Y Ahora Si Este Es más Rápido Me parece Que las Otras Skin No Si Parece Que es Un Poco Más Rápido Todavía Está Muy Buena Esa Skin Vamos A ver El Siguiente Ahora Quién Sigue El Pirata Foxy Dónde Está No El Pirata Foxy También Nos va Atacar Está Con Su Sombrero De Pirata Perdió Miren Por ahí Trae También La Rueda Del Volante De Su Barco Y Por Último Es El Glam Rock Foxy Chicos Buenísimo En Serio Díganme En Los Comentarios Que Les Parece También No Se Olviden Utilizar Mi Código Star Eizan En La Tienda De Roblox Y Seguirme En Mis Redes Sociales Esto Ha Sido Todo Yo Soy San Y Conmigo Será Hasta La Próxima Chicos Y Bueno Amigos Hasta Que Llegamos En Este Vídeo Hemos Logrado Conseguir Todas Las Nuevas Skins De Finals And Freire Security Beach Morph Ahora Si Recuerda Dejar Un Buen Like Suscríbete Y Activa La Campana De Notificaciones Yo Soy San Y Conmigo Será Hasta La Próxima